Hola, soy Yoji, el guitarrista de Mils. Hola, yo soy Diz y el teclista. Yo soy Ruey, el bajista, y yo soy fan de El Baterista. Bueno, y nosotros de Mils nos adherimos a la Marcha Mundial por la Paz que se va a realizar este año, desde el mes de octubre, y nosotros consideramos que no solo los músicos, sino como toda la gente en sus casas, cada uno desde lo que hace, debería aportar de alguna forma como a tratar de hacer que las cosas estén mejor. Bueno, pues nosotros principalmente como artistas, como comunicadores de un mensaje, pensamos que hay una gran responsabilidad como tratar de llegar a la gente, no solo con nuestros textos, sino con la música, comunicar como sentimientos positivos, emoción, esperanza, textos que le digan a la gente como si se puede, el mundo no está tan vuelto a nada, sino que si se puede hacer las cosas bien. Entonces, queremos invitarlos a todos, a todo el mundo, en todos los países, que se adhieran y que traten de apoyar esta buenísima causa para que las cosas estén mejor. O sea, sí se puede. Todos tenemos un cierto grado de responsabilidad en esto. ¡Paz! ¡Paz! ¡Gracias! 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 Gracias.